Y ahorita ya estoy saliendo ya de algo como que tenía ahí involucrado con algún chico, pero, ay, vengo a llorar, manas. Ay, ¿qué es este lugar? ¿Estás enamorada ahorita? Estaba, ya no, manas. No me digas. Sí, no, es que yo creo que ahorita... ¿Qué hace que te desenamores? Yo creo que no te pongan atención y que nada más... Que te den por hecho. Exacto. Entonces, yo creo que ahorita, ahorita me está yendo muy bien y yo creo que lo peor que yo pudiera hacer en estos momentos es tener una relación con alguien o así, porque, la verdad, los hombres ahorita me voltean a ver por qué quieren y que yo les compré algo o que yo... Pues no, ¿eh, mi madre? Pues... Con nalgas cuestan... Oye... ¿Qué dijo? Ay, pero ojalá... Mira, que esta... Pues sí, esta enorme fortuna que has recibido, fortuna literal en todos sentidos, que ojalá, digo, entiendo que es muy reciente y ahorita qué bueno que pongas el foco en capitalizarlo y facturar felicidades, felicidades. Gracias. Ay, pero que eso no te aleje del verdadero amor. Va a llegar. Sí, pero yo creo que lo que he pedido es que yo no tengo que buscar el amor, el amor me tiene que llegar a mí. Llega. Sí. Cuando menos lo esperas. Es que cuando lo buscas es cuando la cagas más. Sí. Sí, sobre todo si buscas desde la desesperación o desde... Claro. O sea, hay que hacerlo desde el lugar correcto, ¿no? Pues sí, mana, pero... A ver, ¿cuál es? Pues bueno, vamos a ver qué pasa. ¿No tienen por ahí un amiguillo o algo? Fíjate que sí. Ahorita estate sola, mana, disfrútate. Sí, ahorita me como al que quiera y que me coma al que... Claro, que pase, que se retire, que pase, que se retire. Oigan, y quiero agregar de una vez algo. Agrégalo, agrégalo. Volvemos a agregar eso porque piensan que porque una es chica trans nos van a gustar todos los hombres. El que sea. Porque mira, voy por la calle caminando y no falta el típico hombre que dice, te hablan, güey, de los que te gustan, güey, de los que sabe qué, güey. Te hablan, no, yo no le voy a saber cuál, a tal equipo. Y yo digo, ay, Voltile digo, señor, a ver, véase, no me gusta, no me agrada para nada. No esté echándome a su amigo que está bien pinche feo. No, de verdad. Bueno, hay gustos para todos. Bueno, ¿cómo te gustan a ti? A mí me encantan fisiculturistas. ¿Ah, sí? Ay, los fisiculturistas me encantan. Ay, ya pensé en alguien. ¿A quién? Ya pensé en alguien. A ver, estiren el bracito, el que está por allá. A ver. Ay, no, mira. Ay, hola. Si tiene poquito. Así vas a usar cámara uno. Oye. No gustas unos tenis, un perfumito. Ay, ya rápido. Mira. Oye. No te creo. Un coche último, un departamento. Ay, yo nada más vine a pasar por tan mal a estas chicas. Oye, sí, está muy hinchadito. Hay niveles, Wendy, de dar. Pero lo habías visto bien, ¿verdad, señora Consuelo? Hay niveles, estás frente a la del departamento también, la del coche. Le puso departamento. Les pone departamento. No, no me es Consuelo. Ya no, bebé, ya cambié. Yo también sé. Piensa, cambia. Podemos recaer, pero no podemos decir a veces. Exacto, pero no llegues a tanto cielo. Ay, no. Y si te contara. Wendy, se te parece un ser mágico y te concede el deseo de cambiar por completo tu apariencia. Ok. No tiene nada que ver con el amor propio o con aceptarte como eres. Simplemente es un encantamiento que si decides no aceptarlo, no te verías como ahorita, sino completamente diferente. En cambio, si aceptas, tú puedes escoger cómo te verías. Yo escogí de las caderas de Paola Roja. ¿Aceptarías este cambio y cómo te quieres ver? Este, no, no me gustaría aceptarlo. Les dijera que no, porque yo sé que no volvería a estar igual como estoy ahorita, pero a lo mejor hice algo más buena. A lo mejor hice algo más bueno y más bonita de cuando ahorita sí. No, no me importa. No quiero aceptarlo. Corran a los padrinos mágicos. Y que se vayan los padrinos mágicos. Me encanta. Oye, es que esto que estás... Duró más días diciéndome la pregunta y yo, no, no quiero, no quiero. Oye, Wendy, nosotros en redes sociales te acompañamos a operarte las chichis, ¿no? Ay, es lo que yo platicé ahorita aquí en cambio a la chica. Te dolía mucho, bebé. La primera vez, es que ya llevo dos. Es que cambios. Llevo dos, dos, ya un cambio, pues. Ese fue un cambio, cuéntenos. O sea, ¿cómo dos te pusiste? Operaste primero una y luego la otra. No, mana, ay, qué broma. ¿Ves por qué no soy médico? No, o sea, los primeros implantes que me puse fue un cambio en mi vida muy fuerte. Sí, yo te acompaño. Ahorita que estamos hablando de los cambios. Yo soy fan tuya desde antes, ¿eh? Ay, te amo. Desde antes de la casa yo pues hacía siempre mis videos que hago. Entonces, fue un cambio muy fuerte porque yo, pues, mi sueño, yo creo que el sueño de todas las chicas trans que vamos haciendo en nuestra transición son las chichitas. Ah. Entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó? Yo no tenía nada de base, muchas nos hormonizábamos y yo no tenía nada de base. Entonces, yo le dije al cirujano, yo quiero unas bubis, pues, que se me noten grandes, yo escandalosa. Entonces. Era mucho para la piel. Era mucho para mi piel. Entonces, me pusieron 550 gramos en cada bubi. Y yo no tenía nada, mana, estaba planita, así como mi Natalia, así. Entonces, es que sí me llevo con ella, sí me llevo con ella. Entonces, estaba bien planita y el doctor me dijo, mira, Wendy, te puedo poner las bubis de 500, 550 gramos, pero si te las junto mucho se te va a levantar la piel de aquí en medio y va a parecer un salchichón. Ok. O sea, todo junto. Ajá. Dice, y si no, te las tengo que poner a las orillas y tú te las juntas con el bra. Ok. Y yo dije, pues, lo que sea, doctor, primero, mejor me las junto. Póngamelas. No, yo lloraba a los tres días. De dolor. Y recibí un mensaje tuyo que sentí tan bonito y yo con el dolor, pero presumiendo el pinche mensaje de Consuelo Duval. De verdad. Recibí un mensaje donde me dices, no llores, vas a quedar bien pincha bonita, siento bien fío que llores. Por favor, no llores. Y yo, ay, lloré más. Ay, pero te amé, de verdad, te amé. Y dije, ay, no, es que no. De por sí ya estaba cagada porque ella me seguía, mana. Y luego me mandó ese mensaje, pero fue un cambio muy fuerte en mi vida. Quiero mis tenis caros. Ay, no empiecen, mana. Ponte el cinturón que trae esto. Yo te quise antes de ser rica. ¿Conoces los cinturones que trae Inés o tan siquiera para que me des un poco de amor? Ya, sí. Oye, Wendi, así dimos con los grandes cambios. Eso sí. Ok. Ok. Pero yo, ¿qué crees, Ángela? Gracias. Yo creo que tú, Wendi, a ver, no por nada te tocó venir a este programa de grandes cambios. Sí, hemos hablado del de la casa. Sí, sí, sí. Hemos hablado del de las nenas. Sí. Pero yo creo que tienes otros grandes cambios en tu vida que descubriste desde que eras niña, ¿no? Y cómo afrontaste, en qué momento, o sea, yo sé que lo platicaste mucho en la casa, pero tal vez para la gente, o sea, esos grandes cambios de decir, tal vez nací en un cuerpo que no me corresponde, con genitales que no me corresponden, o sea, creo que hablando de grandes cambios en la vida, no puedo pensar en uno más grande. Exacto. Mira, yo creo que desde pequeñita me empezaba. ¿Y tu mamá también? Y mi mamá. Pero mira, la verdad está, también hablando de grandes cambios, son grandes cambios también para la familia. Claro. Porque el aceptar que tu hijo, que nació siendo varoncito, quiera ser, pues, mujer, o quiera ser más afeminada, o así, y fue un cambio también muy fuerte, pero también fue un gran cambio porque mis papás me empezaron a aceptar. Mi papá era muy fuerte que me aceptara, en eso sí batallé mucho, y cuando él empezó a cambiar mucho su vida, porque él era, pues, tenía muchas adicciones, entonces tuvo terapias y cosas, y tuvo él un gran cambio. Claro, también. Él tuvo un gran cambio, entonces me empezó a, él solito me empezó a decir, oye, yo sé que eres gay, yo sé que esto, no quiero que te vistas de mujer, por favor, y así, pero mi gran cambio fue que a los 15 días me vestí de mujer. Claro. Porque yo era lo que quería. Eso era. Era lo que quería, yo decía, bueno, me tienen que aceptar como yo, como yo soy en realidad. Te lo juro que yo me vestía de chica así como ahorita, y yo me sentía que en realidad esa era esa persona. Eras tú. Era yo y se me olvidaba todo, y yo decía, es que soy esta, yo soy esta. Entonces empecé a hacer mi gran cambio. ¿A los 15 años dices que fue? A los 15, 16 años empecé a trasvestirme, me trasvestí en los hoteles. ¿Y la maquillada primera? Y la, yo me veía bien. ¿Por qué? Pero fea, pues sí. ¿No te sabías maquillar? Nada, mana. Ay, ¿quién te enseñó? No, pues yo solita y mis amigas, las más ya grandes, trans más grandes, me empezaron a enseñar a maquillarme y todo. Le robaba las de las maquillajes a mi mamá. A huevo, a huevo. Oye, Wendy, pero siento, a ver, esto estoy como queriendo adivinar a partir de lo que veo aquí de ti. Y lo que sé de ti. Sí, 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 sí. Has vivido, sí, grandes cambios, ¿no? Que para muchos serían difíciles de procesar. No digo que para ti necesariamente han sido fáciles. Pero me da la impresión de que tú puedes con los grandes cambios porque te importa muy poco lo que opinen los demás. ¿Es así? Claro que sí. Yo creo que no hubieran grandes cambios en la vida de las personas si siempre vamos a querer vivir o a estar viendo qué es lo que dicen de nosotros. Yo creo que eso es lo que más, que tienes mucha razón, porque es lo que más he ignorado y lo que he aprendido yo como, así como a poner un, nada de que no, te me acerques. ¿Cómo? ¿Pero cómo logras que no te importe lo que opinan de ti? Sobre todo si es para mal, pues. Pues no sé, yo tengo que ver por mi bienestar, por mi paz mental, ¿no? Yo creo que es lo principal. Entonces, este, también formo parte de mis grandes cambios. Yo tuve una vida de pequeñito, entonces, este, sí tomé terapia y empecé a tener, pues, grandes cambios en mi mente, en mi, o sea, mi familia, porque era, pues, se hizo mucho escándalo el león. ¿Qué edad tenías? Yo tenía ocho, siete años. Estaba muy pequeñito, entonces, ¿sabes qué? Fue mucho pedo, fue mucho pedo. Entonces, para vivir ese cambio, fue, pues, psicólogos, este, muchas cosas así. Entonces, como se, salió en las noticias y todo, yo dejé de ir a la escuela. Claro. Porque en la escuela me decían, ay, que, o sea, ya sabes que están, a veces estamos pequeños y no sabemos ni qué onda. Entonces, me decían, ay, que te da la cría, no, ni que así, se reían y todo. Entonces, mi mamá dijo, no, pues, no puede ir a la escuela. Entonces, también fue, ese fue un cambio feo. ¿Cómo no? Pero, pero, todo empezó a balancearse desde a poquito. Pero, ¿sabes qué? Nosotras que tenemos la fortuna de tener este escaparate y platicar, mucho nos agradece, ¿no?, cuando contamos, ¿no?, algo de nuestros hijos. Tú, que desde niña, me imagino, te sentías en un cuerpo tan ajeno. ¿Qué le dirías hoy a estos papás que tal vez lo están viviendo y no saben exactamente cómo lidiar con ese cambio que tienen que afrontar? Pues, yo creo que, que a mí me encantaría que, que fueran a terapia. Yo creo que, que lo mejor de en esta vida es ir a terapia. Yo después de, también de, para tener, fíjate, tuve un gran cambio en la Casa de los Famosos. Me fue súper bien y todo, pero yo seguí yendo a terapia. Claro. Entonces, de ahí aprendes muchas cosas y tienes un cambio muy bonito porque empiezas a, a, a separar las cosas que, que es, que sabemos que está malo, pero nosotros creemos que es bueno. Entonces, muchísimas cosas he aprendido y, y a veces sigo con mis terapias por, por el celular, me con, videollamada y todo eso. Y, y yo creo que lo mejor que pueden hacer los papás para, para aceptar a sus hijos es eso, es eso. Y ya, créeme que cuando ya los, nuestros papás nos aceptan ya, lo demás, la sociedad no importa. Te vale madre, claro. Exacto. Oye, Marlon, o, Marlon ya fue? Es mi amigo. Ok, Marlon se quedó de amigo. Fue tu novio, ¿no? Pero es el que estaba... Nunca fue mi novio. Nunca fue tu novio, cállate. O sea, no es que estabas hablando al principio cuando llegaste el novio. No. Ah, no, es otro chavo. Ah, o sea, tú. Es que yo tengo mucho amor para dar. Ah. Es que él no es mi novio, el que entró a la casa. Ajá. Es muy mi amigo, de primero sí me gustaba mucho y la verdad yo quería todo con él y así padre. Te peló. Pero no, siempre, y yo creo que a veces está también bonito tener siempre... Sí, amigos. Amistades, porque luego ya si te comes con el amistad y todo ya después dejan de ser amigos y valió. Hola, yo soy Natalia Telles y te quiero invitar a que si te gustan los contenidos de Unicable, por ejemplo, Netas Divinas, que es un programa que me gusta mucho, pues te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para que te lleguen notificaciones y seas el primero en saber cuando hay nuevo contenido. ¿Te puedes creer, hombre? Gracias. Gracias.